Amigos, buenas noches, salida de Bomberos Voluntarios en la noche de este día lunes. El motivo es un accidente en la autopista 8 antes de llegar al puente del río Arrecifes. Esta es una información oficial que nos brinda Bomberos Voluntarios como siempre lo hacen. Difícilmente seguimos con señal de internet hasta allá. Pero bueno, es nuestra tarea, nuestro trabajo y lo vamos a intentar igualmente cuando llegamos al lugar. Siempre registramos fotos, también videos para que ustedes después puedan seguirnos a través de nuestro sitio web www.csoy24.com.ar o en el Facebook, también en nuestro canal de YouTube, www.csoy24.com.ar El canal de YouTube con más seguidores de Capitán Serviente. Estamos recién por el camino de Circunvalación o Avenida de Circunvalación, tal cual es el verdadero nombre. Estamos lejísimos aún. Pero bueno, yendo al lugar con la precaución de siempre, como dijimos hoy a la mañana también, para que sea un accidente y no dos. Ahora con esto del puente nos queda todo un poco más lejos tomar la circulación rápida de la ruta. Nos quedan más lejos. Tenemos que tomar la autopista. Para dirigirnos luego hacia Arrecifes, a ver qué es lo que sucedió con esta salida de Bomberos Voluntarios. ¿Mensas que llegan a mi celular? ¿Lo voy a hacer? Vamos a... ¿Hay señal allí? Bueno, a ver si viene alguien de aquel lado. Parece que no, ¿no? No. Bueno, ya estamos sobre la ex ruta nacional número 8. Que pasará a ser una avenida de Ruta de la Ciudad. Aún sin nombre. Vamos acercándonos al Arroyo Caguane. Vamos despacito, tratando de ser, no sé si despacito, pero tratando de ser, por supuesto, lo más moderado posible. Granja, tres arroyos. Vamos a buscar de la rotonda. A algunos autos que vienen para aquí también. ¿Cuántos amigos nos acompañan? 335. 335. Bueno, estamos llegando a la rotonda. Aquí hay piedritas. Hay que disminuir bastante la velocidad. Aquí están las piedritas a las que hacía referencia recién. Bueno, ahora sí, vamos en busca del puente. Ojalá que no sea nada grave. Hoy tuvimos también un despiste de un vehículo a la mañana, al mediodía en realidad. Y este es el segundo accidente del día aquí en Capitán Serviento. Como siempre decimos a los amigos que nos envían mensajes, entiendan que no podemos hacer todo. Digo porque hoy tenemos un mensaje como nunca, ¿no? Sí. Por eso generamos los grupos de WhatsApp, para informarles a nuestros amigos qué es lo que está sucediendo con un mensaje. Tenemos cerca de 4.000 personas ya en los grupos de WhatsApp que nos siguen. En los 38 que tenemos, los cuales ya tienen los grupos de noticias, los 9 y los 2 de seguridad, el audio con la información de esta salida de bomberos voluntarios. Y todos saben que pueden seguirnos por aquí, por Facebook, como lo están haciendo ustedes, amigos, en esta noche de lunes. Más de 400 personas nos están acompañando. Les agradecemos. Es una cantidad importante para nosotros. Que nos elijan para estar informados, para que todo lo que pasa en la ciudad, la información les llegue a ustedes, amigos, a través de CSOY24 Multimedios. A diferencia de hoy en la mañana, que teníamos pocos combustibles, pero que llegamos bien, ahora sí, ahora estamos ya con el tubo de gas listo, con nafta también. En ese sentido vamos bien. Cuando hay un accidente es lo peor de todo, por lo menos es lo que nos pasa a nosotros. Los ensayos de viviendas también. Es lo que nos preocupa. No porque sea gente conocida o no. Porque si no nos conocemos nosotros, tiene igualmente familia el accidentado. Igualmente tiene amigos. Igualmente tiene gente que se preocupa, ¿no? Porque lo primero que nos preguntan es, ¿son de Capitán Sarmiento? Es lo primero que nos preguntan. Nosotros, lógicamente, que deseamos que no, pero más allá que nuestro deseo es ese, lo principal es que no tengan, allá están los bomberos arriba. Lo principal es que no sufren heridas de gravedad, ni hablar de fallecimiento. Si bien, más allá que vivan o no en Capitán Sarmiento, o donde sea, lo importante es eso, más allá de dónde son, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, agradecemos a la gente que nos sigue acompañando, cada vez se suman más amigos. Yo creo que en algún momento se nos va a cortar la señal. Pero estén atentos porque por ahí la recuperamos luego, si se corta la señal, después, me parece que allá arriba vamos a poder tener algo más de señal. Si no, igualmente, nosotros filmamos, sacamos fotos, grabamos, para que ustedes estén sabiendo qué es lo que pasa, ¿cómo? Hasta dónde se puede ir la señal. Y nosotros vamos hasta el lugar. Claro, si es algo muy grave, nosotros tratamos siempre de filmar poco, de cumplir con nuestro trabajo, de informarles a ustedes, pero no ser sensacionalistas porque esa no es la idea. La idea es informarlos nada más. No mostrar cosas que no debemos mostrar. La experiencia de los años nos hace aprender esto, ¿no? Aquí estamos frente al parque natural Capitán Sarmiento. Estamos llegando al puente del parque. No creo que tengamos señal aquí, Rubén. Pero bueno, hasta ahora venimos bien. Ya cruzamos el puente. Igual tenemos un largo viaje. Antes de llegar al puente del río Arrecifes es la información que Bombero nos brindó. Para contarnos de este accidente, no sabemos cuántos vehículos involucrados hay, más de uno o no. Y cuáles son esos vehículos. A ver el cartel. Que dice... 24 para Arrecifes, 6 para Ana Luisa. Estamos lejos todavía, ¿eh? Pero bueno, yendo al lugar... Sí, el movimiento, sí, va para el lado, sí, sí, porque es antes de llegar al puente de la Luisa. ¿Cuántos amigos nos acompañan? Casi 500 personas. Ase se ve, no sé si en la imagen se aprecia porque está muy chiquito arriba. El móvil de Bomberos Voluntarios. Acá se aprecian así en la imagen, no vean.